¡Hola a todos! Producir música con una computadora de bajos recursos puede ser un desafío, pero también puede ser una forma de exigirnos hacer más creativos con nuestras producciones. Además de que hoy en día las computadoras de alto rendimiento están bastante caras, y no todos tenemos el presupuesto para comprar una. Dividí el video en tres partes. En la primera parte voy a hablar sobre hardware, en la segunda parte voy a hablar sobre software, y en la tercera parte les voy a pasar algunos tips prácticos. Antes de empezar, disculpen la calidad del video. Estoy grabando desde un celular, ya que mi cámara principal no está funcionando bien. Como les dije en un video anterior, está con un problema en el lector de la tarjeta de CD, y todavía estoy esperando a que le arregle un técnico. Si me quieren ayudar con una colaboración para arreglar la cámara, pueden hacerlo desde Patreon y Cafecito. Muchas gracias. Empecemos hablando sobre hardware. Por más que no tengamos una supercomputadora, usualmente podemos mejorar la computadora que tengamos, sin la necesidad de comprar una nueva. ¿En serio? Por ejemplo, yo tengo una Notebook, que compré usada hace muchos años. Cuando la compré, era súper lenta, y tardaba un montón en hacer cualquier cosa. Para mejorarla, hice principalmente dos cosas. Uno, cambiar el disco mecánico que tenía, a un SSD. Y dos, agregarle más memoria RAM. Con estos dos cambios, mejoró un montón, y por más que no sea una supercomputadora, ahora se puede usar para producir música. Usar un SSD, en vez de un disco mecánico, me parece importante para grabar y producir audio. Trabajar con audio, requiere de que nuestro equipo, responda en tiempo real. Así que, un SSD va a ayudar un montón. No entiendo. Los SSD, de tipo NVMe, son los más rápidos. Son un poco más caros, pero llegan a ser más de 5 veces más rápidos. Así que en mi opinión, valen la pena. Igualmente, si no querés gastar tanto, un SSD de tipo SATA, que son los SSD comunes, ya me parece mucho mejor que un disco mecánico. Por si no saben que tipo de disco tienen, esto lo pueden averiguar fácilmente en Windows, usando la aplicación de Desfragmentar y Optimizar Unidades. Acá en la aplicación, vemos que en Tipo de Medios dice, Unidad de Estado Sólido. Entonces ya sabemos que tenemos un SSD. En el caso de que tengan Mac, tienen que ir al Logo de Mac, luego a Cerca de este Mac, y por último, a Almacenamiento. Acá van a ver el tipo de disco que tienen. Usualmente dice Almacenamiento de tipo Flash, en el caso de un SSD. Si luego de esto se dan cuenta que no tienen un SSD, entonces tal vez se estén preguntando, ¿Cuánto cuesta un SSD? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Dependiendo de la marca, del modelo y de cuanto almacenamiento tenga, va a salir más barato o más caro. Para tener referencia, uno de 240 GB de marca Adata, se puede encontrar en Amazon, más o menos a unos 25 dólares. Los de tipo NVMe, suelen ser un poco más caros. Por ejemplo, uno de marca Samsung, de 250 GB, está en Amazon, alrededor de 40 dólares. Bien, ya resolvimos el tema Almacenamiento, que es muy importante. Ahora hablemos sobre la memoria RAM. Dependiendo de qué estación de audio digital usemos, y de qué tantos instrumentos virtuales y efectos usemos en nuestras producciones musicales, vamos a necesitar más o menos memoria RAM. En general, yo recomiendo un mínimo de 8 GB, aunque si producen proyectos con muchos efectos, es mejor de 16 o 32 GB. La Notebook que tengo, que les mencione antes, tenía cuando la compré, 4 GB. Yo le agregué 4 GB más, para tener el mínimo que recomiendo, de 8 GB. Usualmente todas las Notebooks o PCs, se pueden ampliar en cuanto a memoria RAM, al menos hasta 16 GB. Por ejemplo, las Notebooks, en general, vienen con dos slots de memoria RAM disponibles. Para saber si tienen un slot disponible, en Windows pueden hacer esto desde el administrador de tareas. Acá vamos a la sección de Rendimiento, y luego a Memoria. Abajo ya podemos ver que dice Ranuras Usadas, 2 de 2. Esto es porque tengo ambos slots en uso. Pero si dice 1 de 2, ya saben que pueden ampliar la memoria RAM. En el caso de que tengan Mac, tienen que ir al logo de Mac, luego acerca de este Mac, y por última Memoria. Acá van a ver cuántos slots tienen, y si hay alguno disponible. Bueno, ya hablamos suficiente sobre hardware, ahora hablemos sobre software. Lo primero que podemos hacer, es optimizar el sistema, para que tenga un rendimiento mejor. En Windows, vamos a las opciones de Apariencia y Rendimiento. Acá activamos la opción que dice, Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Esto va a desactivar Efectos Visuales, para mejorar el rendimiento del sistema. Además, podemos activar un perfil de alto rendimiento, yendo a las opciones de Energía, y luego activando el perfil de alto rendimiento. Esto puede gastar más energía, pero en especial cuando estamos grabando, esto va a mejorar el rendimiento del equipo. En Mac, vamos a las Preferencias del Sistema, luego a la opción Desktop y Dock. Acá pueden desactivar algunas opciones visuales, como animar aplicaciones, o automáticamente mostrar el Dock. Además, desde las opciones de Energía, pueden activar el modo de Alta Potencia. Otra cosa importante para producir música, usando una computadora de bajos recursos, es elegir una estación de audio digital, que sea lo más ligera posible. Ahora tal vez se estén preguntando, ¿Y cuál es la estación de audio digital más ligera? Esto lo comprobamos en dos videos anteriores, en donde vimos que Reaper, en general, es el más rápido y ligero. En cuanto a plugins, usualmente los que vienen integrados en la estación de audio digital, suelen ser los más ligeros. Los que les suelo recomendar en el canal, que son gratuitos, en general, también son ligeros. Hace poco subí un video con mi lista actualizada de mejores plugins gratuitos, por si les interesa, se los dejo por acá arriba. Veamos ahora algunos tips prácticos, para producir música, que en general sirven para cualquier estación de audio digital. Tengo por acá, un proyecto de prueba, solo con una pista de piano. Procesador Intel i5 y 8 GB de RAM Estoy usando mi Notebook, que tiene un procesador Intel i5 y 8 GB de RAM. No es una computadora de tan bajos recursos, pero sirve de ejemplo. Si queremos ver cuánto procesador usa una pista, podemos ver esto en la ventana del medidor de rendimiento. Este número de la columna de FX Cores, mide el uso de los efectos. Lo que queremos es que este número no llegue al 1.0, ya que en este punto, el audio se va a empezar a cortar. Voy a agregar algunos efectos. Agrega un ecualizador, un compresor, un saturador, un delay, una reverb y un limitador. Por ahora funciona todo bien, pero para que le sea más difícil a la computadora, voy a editar el plan de energía, y voy a limitar el uso del CPU al 50%. Esto que hice recién, no lo hagan ustedes, es solo para poner de ejemplo ahora. Si le doy play al proyecto ahora, vean que pasa. Como escucharon, se traba el audio. Esto es porque el CPU no lo llega a procesar bien. Una forma de optimizar este proyecto, es cambiar todos estos efectos, por plugins internos de la estación de audio digital, que consuman menos recursos. Voy a mutear y duplicar esta pista. Quito todos estos efectos, agrego el ecualizador interno, el compresor interno, etc. Veamos cuánto procesador usa ahora esta pista. Como escucharon, ahora el audio no se traba, y tenemos la misma cantidad de efectos que usé antes, pero usando plugins internos. Otra forma de optimizar un proyecto, es congelar pistas. Esto es muy práctico, en especial cuando trabajamos con proyectos con muchas pistas y efectos. Por ejemplo, si tengo esta pista de piano con los efectos que usamos antes, que era más pesada por el procesador, podemos congelarla, para que se apliquen los efectos. Como ven, ahora ya la lista de efectos no está más, pero quedaron aplicados en el audio. En caso de que luego necesitemos descongelar la pista, lo podemos hacer desde el mismo menú de congelar pistas. Y como ven, ahora ya tenemos los efectos nuevamente en la pista. Bueno, ¿Qué les pareció todo lo que vimos hoy? Por una vez en mi vida, tengo paz interior. Si quieren, podríamos hacer una segunda parte, viendo cómo crear proyectos con muchas pistas, con la Notebook que usé en el video. O incluso, usando la Raspberry Pi 4, que es otra computadora de bajos recursos, que usamos en otros videos. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.